Más noticias, Nauquén fortalece su red oncológica con dos nuevos centros en Zapala y Plaza Wincul Cutralcó. El Ministerio de Salud de la provincia del Nauquén dio dos pasos significativos para mejorar la atención oncológica en las regiones centro-oeste y comarca petrolera, con la firma de dos acuerdos para la creación de centros oncológicos tanto en Zapala como en Plaza Wincul Cutralcó. El Ministro de Salud Martín Regueiro firmó un convenio con la Presidenta del UNSEC, Nora Ilse Serrano de Salvatori, y la tesorera de la Asociación Liliana Díaz, para la creación de un centro oncológico en Zapala. Contó con el acompañamiento del gobernador Rolando Figueroa y del Intendente de Zapala, Carlos Coffman. El acuerdo alcanzado constituye un importante paso de la articulación entre las instituciones para mejorar la atención médica en esa región del Nauquén. Refleja un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para mejorar la infraestructura sanitaria y acercar los servicios especializados a las comunidades que más los necesitan. El nuevo centro oncológico en Zapala no sólo mejorará el acceso a tratamientos contra el cáncer, sino que también reducirá la necesidad de que los pacientes se trasladen largas distancias para recibir atención especializada. También en la comarca petrolera, paralelamente se firmó una carta compromiso para el desarrollo del centro oncológico Plaza Wincul, Cutralcó, que se ubicará en el Hospital Zonal de Cutralcó. Del acto participaron los intendentes de Plaza Wincul, Claudio Fabián Larraza y de Cutralcó Ramón Rioseco, entre otros. En esa carta, las partes se comprometen a terminar conjuntamente la obtención de recursos económicos para el desarrollo del centro oncológico, generar la fuente de financiamiento a través del ente autárquico municipal y realizar las gestiones necesarias para iniciar la obra pública dentro del inmueble del actual Hospital Zonal. La creación de estos centros oncológicos en Zapala y Plaza Wincul, Cutralcó demuestra el compromiso de la provincia para fortalecer la lucha contra el cáncer, priorizando la accesibilidad y la calidad de la atención médica para todos los neuquinos. Estos proyectos se presentan como modelos de cooperación que podrían sentar las bases para futuras iniciativas similares en otras regiones, contribuyendo así a un sistema de salud más equitativo y eficiente en toda la provincia. Prognóstico del tiempo para el día jueves 29 de agosto. Cielo mayormente despejado, temperatura máxima 8 grados, mínima de 4 grados, vientos a 12 kilómetros en la hora con ráfagas de 12 kilómetros en la hora del sector noreste. La presión en ectopascales 1026. Farmacias de turno hasta mañana a las 8.30 horas, Farmacia Mayhue en Avellaneda 627 y desde mañana a las 8.30 horas, Farmacia del Alto en Cristóbal Colón 824.